Un saludo a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro Let's Play de The Solus Project El título que ha llegado a Xbox One a través del Xbox Game Preview Y que bueno, hemos hecho ya unos cuantos capítulos y hemos avanzado en el juego Y ahora mismo pues habíamos encontrado a Yuri, un superviviente, bueno no superviviente porque está muerto Y tenemos que hacer frente a lo que él empezó, que es nuestro objetivo principal Empezar a construir la dichosa torre de comunicaciones Bien, aquí tenemos a Yuri, que está muerto, está muerto Yuri Bien, vamos a ver Bien, entonces tenemos que ir por aquí Vamos a seguir, ahora además ya tenemos esta una linterna Todo un gustazo Bien, cogemos aquí, bueno no lo vamos a coger, tenemos ya bastante A ver, nos indica por ahí, uy mira, otro meteoro, otro meteorito Este meteorito nos ofrece, a ver, deshidratación Eso nos ofrece, eso nos ofrece potenciadores temporales Salimos, esto es una nueva parte del escenario A ver que nos comenta esto Barça con 2 de 6 Los antiguos hablaron Unos tubos dorados, o sea, plateados No sé, te doy pinta de ser, tubos plateados te doy pinta de ser como nuestras naves, ¿no? Uy, mira, estas construcciones estilo prehistórico Que sería un indicio de una de las cosas que comenta el personaje cuando hace un resumen Y es que la especie que han encontrado aquí O los indicios de la especie que han encontrado aquí Pues tiene una similitud antropomórfica, ¿no? Con nosotros, los humanos Se parecen bastante físicamente Si bien los elegidos esos que bajaron del cielo parecen unos cabezaconos Bueno, aquí estamos viendo que hay ciertas construcciones A ver, ¿qué es esto? Aquí, ¿qué hay? Aquí hay un interrogante Es un grano de arena que se pregunta algo A ver, aquí ¿Qué tenemos? A ver Bueno, en un principio aquí parece que Yuri también parte del día ¡Uy, qué bien! Mochililla Más... Uy Conexión estable Joder, ¿qué? A ver, ¿qué dice esto? ¿Y eso? Oye, oye, oye ¿Qué coño pasa? Ese punto blanco no me gusta nada Bueno, no es que se le entienda muy bien Entre las interferencias que está en inglés Y que habla como... No sé, habla raro Está observando Que allí hay una estructura monolítica ¿No? Una gran estructura monolítica Y luego aquí hay una especie de pirámides Que están todas alineadas ¿Verdad? Y van como aquel Allí parece Toda la niebla esta La bruma esta Allí al fondo hay como otra isla Tiene pinta de que va a haber un camino ¿No? Por ahí Va a haber un camino por ahí Y al final se me ha olvidado lo que estaba comentando Bueno, el tema es ese Que bueno, que he encontrado aquí unos indicios De que había vida Bueno, podemos ver aquí que hay construcciones Pero que también es verdad Que... A ver si aquí hay algún objeto O algo que me pueda resultar útil Porque viene... Me he perdido un poco Se ha perdido la conexión Me he perdido un poquito con la conexión Tantas cosas así de golpe A ver aquí Hay una foto De la tripulación Parece una especie de iglesia Vamos a ver si hay algún objeto Que pueda resultarnos útil Una baliza o algo Aquí hay una piedra Y otra nota de Yuri Que a ver que habla Bueno, también eso Que Yuri pues es el otro Miembro de la tripulación Pues que sí intentó Seguir adelante Con nuestro objetivo principal Que es construir La torre de comunicaciones Para ponernos en contacto con la Tierra Y pues dar la información de vida De lo que hemos descubierto De este planeta Pues hombre Tenemos ahí Tenemos un monolito Esta He visto una gotilla ahí Yo no sé si está sudando Porque pinta de llover No tiene De hecho Hemos podido comprobar aquí Vector Yuri Tenemos que seguir La ruta de Yuri Hay 32 graditos Pues tampoco hace tanto calor Como para Estar sudando Aquí tenemos Estas construcciones Es evidente Yo no sé si Si han intentado Que ¿Qué es esto? Gravestone O sea, esto es una lápida Eh Bueno Pues tenemos una lápida De una A ver Más datos De una persona Que conoció a las estrellas Con 37 años 17 años Después del éxodo O sea Resulta que También Fue el objetivo De una especie Que Que tuvo que exiliarse ¿No? Tuvo que Viajar aquí Uy Ahí hay una estatua Estas estatuas Tienen también No sé si Se ha buscado Tener referencias Tribales Así No primitivas De la tierra Para hacer más creíble El La experiencia ¿No? Para dar más crédito Al hecho de que aquí Había una especie ancestral Y Recuerda un poco A ¿Qué película era? Que Además no La echaron hace poco En la tele Ah Prometheus Sí ¿No? El El hecho de Hablar de una especie ancestral Y de nuestra De cómo nosotros procedemos De Uy Voy a beber de aquí Pero Voy a beber hasta Por lo menos hasta Hidratarme bien Vamos a hablar un par de veces 2.42 Vale Yo creo que así ya Vale Y Vale Ala Ahí se pone yo Ahí así un poco abrupto Versa Count 3 de 6 Los Los que vinieron del cielo Los que vinieron del cielo Nos dieron unos conocimientos Etcétera Etcétera Recordar un poquito esa historia ¿No? Hostia puta Está cayendo así de golpe y porrazo Esto parece el País Vasco Y además me ha parecido escuchar Uf Hay un tormentón ahí al fondo Vamos a ver si Vamos a avanzar aquí abajo Hay unas construcciones Mira ahí está el monolito Que hemos visto antes Desde el otro lado Y es Espera Uy Uy Tornado Tornado Pues hombre Estando Teniendo aquí cerca la cueva Está Cueva baja la temperatura Antes teníamos 30 grados Ahora teníamos 15 Nos puede limitar la hipotermia Vamos a ver Es que el tornado Esa música misteriosa No sé Hay alguien que está tocando el órgano O es que es el tornado Que lleva un órgano Y Ala Mira que guapo No sé No me fío yo De estar a salvo aquí Me estoy arriesgando mucho Bueno Si estoy metido en la cueva Pero Creo que puedo ir para atrás Ah vale Qué raro Las mierdas estas Voy a meter más a fondo Vamos a pasar Ahí el tornado Tiene un poco Me da la sensación De que el tornado Cuando aparece Va directamente Al lugar donde estás Eh Si Recordamos en Creo que fue en el segundo capítulo Cuando me da un tornado Da la sensación De que el tornado Te busca un poco Es como si tuviese Inteligencia Vamos a ver Lo que hay aquí abajo Mientras No perdemos de vista Al tornado No vaya a ser Que dé la vuelta Tenemos unos mojones De piedra A mí se nos está mojando El dispositivo Otra tumba Una mula Aquí Aquí yace mula Stonecutter Parece que era un Un artesano de la piedra Un cantero No sé Cantero Pero no el de los ensos Eh Un cantero Que no sé cómo A ver Aquí A ver Esto es Wisho Adarsun Que es el Skywon Con sus hermanos Que hablaron Con Utuku No sé quién es Utuku Los seis hermanos De algo Eso eran seis No sé Todos se parecían Entre sí Obviamente Estamos suponiendo Que en el fondo Eso que vino Es otra raza No sé Un poquito como Las teorías Calorías Tengo que comer Como las teorías De lo de los egipcios Por ejemplo De una raza superior Los alienígenas ancestrales Las teorías De los alienígenas ancestrales Que fueron los que Proporcionan conocimientos Por ejemplo En épocas En civilizaciones antiguas Que Uy Aquí hay cosas ¿Qué es esto? Un Escuba mask Una máscara Una máscara De estas para Un caso Y aquí hay un radiocasete Igual es esto Lo que hacía Que sonase la música ¿No? Muy raro Es muy raro Pero de qué coño Me sirve a mí Un cassette Si no lo puedo Si no se escucha nada Vamos Bueno Uy ¿Y aquello qué es? Un alambique Un alambique Ahí hay una Fábrica de cerveza Pues habrá que ir para allí ¿No? Además Mira había un iconillo ahí Eh Bueno pues vamos a ver Además Vamos a ir subiendo Además el vector está aquí Ahí parece que hay una baliza O algo ¿No? Vale ¿Qué es esto? ¿Qué hace ruido? Scanning Hostias Mira Una tower plant ¡Oh! Pues ahora va a resultar Que esas Esos iconitos Esos que parpadean así Eh Son las piezas de Las piezas de la torre O Pues esas son las cosas Que tenemos que llevar Y hemos visto 17 Ahí tenemos ruedas Realmente La construcción De 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 Esta civilización Pues tiene ciertos toques Primitivos Ciertos toques Tribales Una mezcla de los cabezaconos Que sería esa especie De alienígena ancestral Con Con Allí hay otro monolito Y tiene algo verde ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será? Tenemos una playa Ahí podamos Podríamos habilitar un resort Si Si Venimos aquí Hay otra figura Está cayendo la de Dios Y yo me estoy empapando entero Esto Una piedra ¡Uy! ¡Uy! Eso ya va A mí ya personalmente Me empieza a dar mal rollo Algunas cosas de estas Ya cuando estamos encontrando Signos de esa civilización Darás la sensación De que en cualquier momento Te aparecerá un bicho de esos Y te va a pegar una torina ¡Ay! Va Pasando Bueno Pues lo más lógico Sería continuar Vamos a intentar avanzar Seguir esa línea Ese guión Pero vamos a Acceder aquí Porque además Antes hemos visto por ahí Una tubería grande Con un alambique ¿Verdad? Vamos a ver si hay cerveza ahí Las tatuas estas Dando un mal rollo A ver 14,1 Bien todo el copón Y aquí está la construcción Y aquí vemos que hay un tubo Deshidratado Con lo que está lloviendo Me estoy deshidratando Pues joder Mira para el cielo Y abre la boca Bueno Vamos a ver Sigo con la linterna ¿Esto qué es? Pues ahí Ahí dentro hay algo Y tiene forma de llave Tamaño enorme Vale A ver A ver si se puede Adentrar por algún lado Sí, no, no Eso es una llave Además Aparte que hay unos humedones ahí Aquí hay comida Entonces lo podíamos Porque además Esto tenía bastantes calorías Anda Aquí tenemos otro artefacto De estos que hemos visto Ya Aquí Que se encaja una palanca Una espada Aquí tenemos un texto El cañón Adarsum Stuttger La magia creada Para protegernos Del cosmos malévolo El malévolo cosmos Y aquí Un cañón 2 Joe Tuku El primero de los Blinders No sé si es iluminados No Bendito por este Poder Nos El Skywands este Nos bendijo Para salvarnos A ver que hay ahí Hay un iconito Además Anda Un punto de guardado Pues ahí Guardamos Lo que tenemos por aquí Unos carros Agua Bebemos Y llenamos la botella Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay un precipicio ¡Onda! Uf Aquí tenemos un ¡Oh! Mochilita Más Dos de inventario Perfecto Ya vamos a empezar a tener ¡Uy! Mira, 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 mira Vamos a ver Ahí la espada Quiero coger la espada Bien Ya sabemos Dónde va la espada ¿Y esto? Un caldero Ah, mira Otro caldero De estos de comida ilimitada Ahí estamos Hemos comido Vamos hidratados Todavía nos queda un ratillo Para dormir Vamos a ver Pues vamos a usar la espada A ver qué hostias pasa A ver qué hostias Uf Qué sol así de golpe Unas gafas de sol No vendrían mal A ver Vamos a ver A la espada Ponemos la espada Y ahora Así Uy ¿Qué hemos liado? ¿Qué es esto? Voy a generar hiperspa No Eh Hemos lanzado algo ¿El cañón? ¿Eso era ¿Eso era el cañón? Madre mía No sé qué hemos hecho Espero poder rehusarlo En caso que haya necesidad Y esperéis la flecha Eh Eh La hemos liado Eh ¿He sido yo? Espérate 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 Hostias Joder que si la hemos liado ¿Pero qué Pollo es esto? Si estoy en una colina ¿Dónde coño me resguardo? Pues aquí Ah Ah sí Digo yo que aquí estaré Es algo Y yo que pensaba Que iba a abrir Bueno Lo que hace frío Vamos a intentar Ya que estamos aquí refugiados Bueno Refugiados Esto se mueve más que Espero que esto sea un refugio Pero ya de paso Vamos a darle fuego a esto Y aumentar la temperatura del lugar Para que no Para que no Nos muramos de frío Bueno Vale Pues no es que nos muramos de frío Es que nos ha caído Un meteorito Yo me había puesto Todos los meteoritos estaban cayendo Del mismo lado Y he dicho Pues si me pongo aquí Tras la columna esta Me salvaré Pues va a ser que no Ay El planeta este Madre mía Joder Bueno Por lo menos habíamos guardado Antes de De encontrar la espada Uff Qué situación ¿No? Joder Yo de veras Que pensaba Que 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 ahí Voy a estar a salvo ¿Verdad? Y Y que va Que va Que va Que va No Bueno Menuda situación Señores Menuda situación Perdón Bien Pues bueno En un principio Hemos Activado algo Ha caído otra cosa Yo creo No sé Ha sido muy casual El tema De que Desa Y a la Que se Que demos A la palanca Y de repente Caiga un Pues una pieza de satélite Igual es uno de esos tubos Plateados Que hacían mención antes Eh Y bueno Vamos a ver Bien Estamos en el punto de guardado Ahora ya cogemos ya Directamente Cogemos la mochila Cogemos la espada Bueno Y vamos a activar otra vez El cañón No vamos a Bueno Antes de eso Ah mira El alambique Antes de eso Igual buscamos Un posible refugio Por si También Hemos sido Los Encargados Si hemos sido También Los responsables De la lluvia De meteoros Porque Yo que sé Es que veas A ver Igual resulta Que sí Hemos lanzado el cañón Hemos tirado la pieza El satélite ese Pero luego Hemos activado ahí ¿Cuál es el cañón? Es que no entiendo yo Muy bien lo del cañón Pero bueno Nosotros vamos a seguir El protocolo Vamos a darle aquí Lo activamos Volvemos a ver Aquí la secuencia Esta de Cuenta atrás Tres Dos Uno Y se aparecen Las lucecitas Todas confluyen En aquella masa Y lanzamos El cohete Nuevamente Tiembla todo Con ese halo De misterio Y ahora ¿Ahora no pasa nada? Sí, 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 sí Ahí está Ahí está Pues ahora Lo que vamos a hacer Es ir para allá A ver Es que no sé Si resguardarme Buscar algún Refugio ahí abajo A ver Tiene un punto Comito de ahí Zasca Sí, ahí Y luego tenemos ahí Un mensaje Morse No Me parece Escucho Ahí Pues tenemos Una pieza De martillo Pues mira Podríamos usarlo Igual con el tubo Este, ¿no? A ver Combine Zasca Mira, tenemos un martillo El martillo De Thor Ahora podremos Despejar Los meteoritos Que por este Thor Ya no caen Podremos despejar Los meteoritos A base de martillazos ¿Y aquello qué es? Una torre eólica Y el sonido morse ese Y eso Me suena muy cerca El morse, ¿eh? Vamos a Mira, aquí está A ver ¿Qué es eso? Tower part Mira Otra tower part De no tener ninguna Encontrarlas todas De golpe Pero sigue el pitido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por aquí Ahí, mira Ahí hay otra Tower part ¿Y hay más? Ah, mira Ahí hay otra Bien Tower part ¿Y sigue sonando? Uy Hay que hacer aquí, ¿no? Vale Vamos a Poner aquí Crafting La placa esta Que llevamos Desde la cueva Y las piezas Que hemos ido Encontrando Toda para Toda para dentro Ahora Bien Hemos hecho algo Bien Bien Chachi Hemos hecho algo Uy ¿Y ahora qué? Ya, se acabó el juego La verdad es que el planeta ese Se está moviendo Sería un satélite Bueno, sería un satélite Pero joder Está cerca de cojones Bien Vemos que la temperatura está bajando Notablemente Y no nos ponen ahora Ningún vector Uy Hostias, cómo ha crecido esto Así Con esas piezas de mierda Pensad que solo hemos llevado en el bolsillo Así, ¿no? Bueno A ver si se actualiza Porque Ahí tenemos al perro A ver si nos da alguna pista Tenemos ahí una señal Igual bajamos A ver qué es eso Porque Antes Hemos dicho Que esas marcas Podían ser Las piezas de la torre Y tenemos que reunir 17 Para construirla Aquí hay Una construcción Anda, mira Y ahora está aquí el vector A ver ¿Qué es esto? Busco una manera De entrar en el edificio E investigar el cable Si, el cable este Hemos visto Que va hasta el alambique Tenemos una cerradura Que requiere una llave Sabemos dónde está la llave Y qué es esto Una millstone Crossing road Vale, cruce de caminos No Crossing road No sé Creo que sí A veces me Me voy a ver aquí Otra Otra piedra Otra Una lápida Aquí muere Bueno Aquí está Aquí yace Scanning Planta Comestible Si se puede comer Me la llevo Y aquí tenemos otra construcción Con barrotes Allí está El monolito este El obelisco este Con la cosa verde No sé qué será Pero eso lo vamos a dejar Para otro momento Porque ahora me parece Que vamos a Buscar un refugio Donde poder dormir Porque No me queda mucho Tiempo ya De Digamos De estar despierto No sé qué pasará Si no me duermo En el periodo Igual me quedo dormido Donde estoy Y eso es peligroso Porque estás expuesto A todos A todas las condiciones Y Vete a saber tú Que un meteorito Mientras dormimos Entonces Vamos a Ir hacia la zona Esta A ver si 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 es así de buenas A primeras Pues se ha cambiado algo Igual Tenemos ahora Aquí acceso A A lo de la llave Y si no Nos vamos a ir Al campamento aquel Y vamos a A dormir ahí Y cerrar el capítulo de hoy Que bueno Ha sido productivo Esto está igual Y de hecho Esto no tiene pinta De ser puerta Deshidratación Pues ya vemos Vale ya está Eso controlado Pues igual Igual Vamos a Vamos a aparcar Este capítulo Aquí Quedándonos A dormir En este lugar Que además Es que tiene Lo que vengo diciendo yo Vamos a grabar El icono De De camping Igual es un buen sitio Para acampar Este Entonces ahora Vamos a llenar aquí El agua Hemos bebido Llenamos el agua No Ahí Ya están Todas las botellas Y Ops O sea estoy bebiendo De un lugar Donde hay un cadáver Bueno da igual Lo que no mata Engorda Y vamos a dormir aquí Entonces Lo que vamos a hacer Es dejar este capítulo Vamos a cerrar este capítulo Voy a crear una fogatilla Para poder dormir Y que no me muera de frío Porque menos 25 grados Es como para estar resfriado Es como para resfriarse Vamos a soltar ahí Las raíces A prenderlas Y vamos a dejar El capítulo de hoy Aquí Antes de dormir Para ello Tenemos que recordaros Que nos podéis seguir A través de las redes sociales Facebook, Twitter Y Google Plus Así como de Los canales de YouTube Y Twitch Y de La página web www.somosxbox.com Y Tembleque Bueno Pues vamos a echar una siesta Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!